Aquí estamos viendo una máquina que te pone las pestañas postizas. La tecnología es una realidad que va a reemplazar muchos trabajos, pero lo que dicen los expertos es que no va a quitar ningún trabajo. Van a desaparecer muchos trabajos, pero van a aparecer otro tipo de trabajos porque todo está cambiando. Ya conocemos muchas máquinas que te hacen la manicura sin necesidad de que haya una persona ahí. Cada vez va a haber más trabajos destinados a la inteligencia artificial y destinados a la tecnología. Y eso es una consecuencia de nuestra forma de consumir los productos y de nuestra poca paciencia para esperar y de nuestras ganas de no pagar por nada. Nosotros somos una sociedad que nos empoderamos, que decimos que nos tienen que pagar lo que nosotros valemos, pero ojo, nosotros no queremos pagar el valor que otra persona tiene. La tecnología ha llegado por cómo es el consumismo. Queremos todo, pero no queremos pagar por nada. Nos parece injusto y un abuso lo que hacen en muchos países con los trabajadores que no les pagan nada por trabajar horas y horas, pero no queremos pagar mucho dinero, por ejemplo, por la moda. La moda y la estética son trabajos artesanales, pero ¿qué pasa? Que nosotros no queremos pagar el tiempo de una persona. Cada vez vamos a entrar más en el mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología porque vamos encaminados a eso. Es la única forma de reducir el costo y el tiempo de un producto.